y qué tal chicos lo entra en este juego que te voy a dar 5 accesorios gratis 0 robux aquí en roblox ok cuando entres al juego solamente vas a correr aquí 20 para acá donde está este gentío loco aquí mira mira y canjeando sus códigos para tener accesorios gratis bueno entras aquí ok y le das clic ahí y te van a dar estos cinco accesorios con estos códigos ok voy a poner los códigos aquí toma nota voy a anotar todos los códigos aquí dame un segundito y escribirlo ok lo que aprende aquí en mayúscula lo puedes poner en mayúscula minúscula como sea y mira fíjate pling el primer accesorio me dieron el emblema vamos a poner el segundo no te preocupes que te va a poner un captura un pantallazo para que veas todos los códigos en grande le toma foto y le metes la y comparte el vídeo déjame un comentario si lo hiciste por favor si los los cantes todos bueno aquí estamos poniendo el segundo código lo estoy haciendo aquí es la primera vez para que veas que si funciona mira que está le das listo listo el segundo emblema y te dan tu segundo accesorio que están bien bonito ya vas a ver ya los viste hace rato la foto pero vas a ver cómo se ven en mi skin ok vamos a poner el tercero cuando lo tengas el código listo le das a la flechita amarilla y listo ahí te va a dar el el skin tercer skin ya me dieron el emblema que tal chicos de los apoya este canal suscribiéndote compartiéndolo con todos tus amigos de roblox con el todo en tu escuela en tu liceo con tus compañeros con tu hermana con tu papá con tu mamá suscríbete con todas las multicuentas que tiene y tenemos otro skin señor tenemos cuánto es el cuarto o el tercero ya perdí la cuenta son 50 tal bueno vamos a poner el otro código aquí lo que esto es esto nunca se termina chico esto no es un vs o esto son limitados no esto es para siempre puedes hacerlo cuando tú quieras si este vídeo es viejo lo puedes volver a hacer y lo vas a tener ok ya esto no se acaban chicos no son copias y tanto bueno chicos y para acá para ponerte aquí el pantallazo miren estos son los códigos los 5 con código blind igual a la verdad para lograr ok una vez aquí chicos bueno vamos a ir rapidito para que veas como se me ve ya que al final mira ya va a terminar el vídeo mientras aquí en accesorio por si no sabes cómo es aquí está y listo mire son unos libros mágicos unos libros así no sé como parecido a los que usan harry potter y hubijo no sé la pila filosofa bueno el otro es una mochila que está bien bonita verdad me gustó la mochila está bien épica está bien bien chula ver para que metas tus libros mágicos pero los libros van afuera porque son mágicos tiene que tiene fuego fuego moradito y fuego rojo chicos toda la espalda es como un aura no al espalda menos ahora es fiesta que no se me quita el bolso porque va alrededor es como un aura y un aura de fuego también que esté la otra está bien pago bueno me faltaría ya nada más uno en para que lo veas que es este esto va en mi cabeza es una mascota bueno ahí no se me ve muy bien porque tengo el casco voy a quitarme el casco y veamos cómo se me ve sin el casco es una marca yo pensaba que en el hombro pero va en la cabeza busca el accesorio de cabeza me quita el casco pero estoy quitando y miren qué cuchi qué bonita y tengo todos los accesorios cuando puedo el de fuego o el morado me gusta el de fuego o me puedo poner de morado también tengo y el bolso todos los accesorios puestos chicos qué bonito que chula dale gracias déjame los comentarios si te gustaron si quieres más meter el like suscríbete y compártelo adiós chicos de los chicos adiós